Esperamos por la municipio, esperamos por Juventud, Antonio Nesudo, de la nube santeña. Contra, ahora San Cortesina se quiere, este es Olmos, a ver que está Mañanquiz, ahí viene a Olmos, hoy pasa el panamontilio, puede estar el primero, si lo buscan, ha pasado Mañanquiz, puede ser, ¡guilá, gol! ¡Gol! ¡Gol de San Jorge! ¡Apareció a Jesús! ¡Verdad! ¡Gol de San Jorge! ¡Gol de San Jorge! ¡Lo hizo Salvador Bodea! ¡Me enfrentas! Para Jiménez Adelantro, el pitazo final, señores. ¡Gol de San Jorge!